1, profundo, ve muy profundo, muy profundo, viaja a través del tiempo, ve a través del espacio y revisa dónde se originan los miedos, que tu mente inconsciente te lleve ahí y cuéntame revisa si ahí donde estás es de día o es de noche es que sigo consciente ¿cómo? sigo consciente siempre vas a estar consciente, en todo momento en la hipnosis uno no se pone inconsciente ni se duerme siempre está al pendiente de lo que pasa dentro de la casa y fuera siempre esas voces que están allá también, todo el tiempo las vas a escuchar ahora platícame ¿qué llega a tu mente? ¿qué te imaginas? no, nada ¿qué recuerdas? nada ¿esa nada tiene algún color? no, es todo oscuro bien a veces la nada tiene algún movimiento revisa si se mueve no, 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 no a veces la nada tiene temperatura no, está bien normal bien a veces en la nada se presentan luces de colores o a veces no no, está aclarando bien significa que ya no está oscuro sino bris bien bien siente esa nada percibela completo así es como se hace y siente tus pies ahí donde estás en esa nada y dime si están en una superficie dura o más bien es blanda siéntela no tiene que seguir acostando mientras tu cuerpo físico está descansando en esta camita cómoda y confortablemente tu mente inconsciente se fue a ese lugar oscuro al que tú le llamas la nada eso está bien así es como se busca la información del pasado ahora trata de ubicar si ahí estás en un espacio abierto o cerrado no se ve en la nada y la nada está cerrada o abierta cerrada es como nubosidad bien como si fueran nubes nada ok algunas personas ven la nada de otra forma tú descríbeme tú descríbeme cómo ves tu nada no, 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 pues como si cerradas o así la mejor manera de cooperar en tu sesión es tratar de seguir todas mis indicaciones ahora lleva la atención a tus pies y dime si flotan si están parados también me siento parados también me siento parado así y también me siento parados m ¿Percibe si hace frío? No, está calidosa. ¿Normal? ¿Es cómoda? Bien. Ahora revisa si hay alguna emoción ahí. ¿Señiste esa alegría, tranquilidad que hay ahí? Nada más la tranquilidad. Bien. No siento nada más que estar tranquilo. Ajá, estar aquí. Siente esa tranquilidad. Vívela. Llénate de ella. Es rara la vez que nosotros tenemos un momento de paz. Ahora siéntelo. Disfruta de esa paz. Es la mejor manera para colaborar en tu sesión. Y mientras esa paz te va envolviendo. Vea un momento en tu infancia. Puede ser un momento bonito o no tan bonito. Puede ser ir con mamá. Puede ser en la escuela. Puede ser con los primos. En los... En los... ... Udícate. No En algún momento de tu infancia Yo no recuerdo Hay muchos recuerdos de la infancia Sí, no recuerdo mi infancia No vi que en algún momento Cuando estabas con los abuelos Cuando fue el cumpleaños de alguno Cuando mamá estaba gritando como loca Bien, entonces si tienes un recuerdo ahí Pero muy bajo, muy bajo Ubícate en ese momento y cuéntame No, no me va más enojaba nada más Ubícate como si lo estuvieras viviendo en este momento Siente esa información ahí Y cuéntame No, te van a lavar Lava Están lavando Y casi siempre que me va más enojado Está lavando Ajá ¿Y tú dónde estás ahí? Estoy en la sala Estoy en la sala ¿Y cuántos años tienes ahí? Como ocho Nueve Tengo ocho años Y dime, ¿qué te está diciendo mamá? ¿O con quién le está gritando? No, sabemos que cuando la rava se nos raba Sabemos Sabíamos Que era de rava y de ella de enojo De que nos regañara Ajá Bien, lo estás haciendo bien Ahora sí estás colaborando con tu sesión Ahora vámonos a otro momento Ni bueno ni malo Y todo el tiempo estarás consciente de lo que pasa a tu alrededor La hipnosis es como estar descansando Relajadamente y platicando Eso es la hipnosis Ahora ve otro momento Tengo un momento Me regañé el papá Porque Jugamos en la calle Con los amigos Primos Y yo De momento Me he enojado por ahí No sé qué ¿Y papá te está regañando ahí? Sí Porque me metí así Como que ya no quiero curar Ya no quiero curar O sea No, ya no me subo Me meto en la casa Cuarto Se lloro ¿Ya estás llorando ahí? Sí ¿Y por qué? Porque me dice que no Que soy una niña Mariquita Sí ¿Y así te está insultando? Sí No me dice cosas más que eso Lo suficiente Porque eso es un insulto bastante grave para un niño de esa edad Puede ser Ahora dime Ahora dime cómo se siente ese niño Insultado No lo siento ya De momento sentí De momento sentí todo ¿Y qué fue de momento lo que sentiste? Para que yo entienda Tristeza Que quería llorar Pero ya se me quedó Bien De momento me llegan muchas cosas más que ganas de chocar Ahora ¿Sabes de dónde viene la tristeza? ¿Verdad Luis? No Todavía no Sí Ahí está un momento Quizá Las tristezas llegan de diferentes momentos Ahora vámonos a otro De muy profundo a profundo No No Simplemente como si descansaras Muy confortablemente Descansa Confortable Mientras tu mente inconsciente Te lleva a otro momento en tu infancia Recuerda no analizar Lo primero que llegue Eso es No sé por qué recuerdo Un amigo Es que ese día Fuimos a una escuela a barrer Y él tomó Había balón Y él tomó Se lo robó Yo no lo robó Yo no quería Pero él se lo robó Y se lo llevó ¿Y qué se llevó? Un balón ¿Un balón se lo robó? Sí Porque había varios Fuimos a una escuela Porque hizo aseo ahí Esa no era su escuela De ni la mía Y fuimos Y barrimos Creo Yo no recuerdo si barrimos Ahora revisa Luis ¿Por qué tu mente te llevó a recordar eso? Algo te quiere mostrar No sé Revisa como si estuvieras en un cine Imagina que te sentaste en una butaca Y estás viendo la pantalla Ahí está tu amigo Están en esa escuela Andan como limpiando Él se roba un balón Revisa ¿Por qué te ha llevado ahí tu mente? No sé Siempre me acuerdo de eso Algo te está mostrando Revisa qué es No sé Pero yo de ahí Sufí mucho Porque pensé que me agarré la felicidad ¿Te das cuenta? Eso está para mi madre Otra tristeza más ¿Te das cuenta ¿Te das cuenta de dónde viene otra? Por sí De mi niñez Ahí viene otra tristeza Creyendo que te iba a agarrar la policía Otra tristeza más Ve buscando A dónde más Te lleva tu mente inconsciente Tu mente interna Ella es la sabia Ella sabe por qué te está mostrando eso Tú solo confía Y déjate guiar Y dime ahora ¿Dónde te lleva? No encuentro Y ahora ¿Dónde te ha puesto? ¿Otra vez en la nada O en otro lugar? Estoy en la nada Bien Dime si la nada Sigue estando igual O ya cambió Igual Ahora Luis Vamos a ir Y vamos a rescatar A ese pequeño niño A veces los adultos Nos queremos hacerlos muy valientes A veces nos queremos hacer Los que somos muy fuertes Y nada nos pasa Ni nos duele Ni nos sucede nada Son mecanismos de defensa Que está bien tenerlos Si no sufriríamos mucho Así como este adulto que eres Fuerte Adulto Grande Maduro Ahora tú y yo Vamos Por ese pequeño Luis A ese niño Imagínate que tú y yo Estamos yendo juntos Y vamos a ir por él Para decirle Que todo está bien Imagínate que vas caminando Conmigo Yo te acompaño No sé por qué tengo ganas de chorar Date permiso Yo no aguanto a mí Date permiso Se vale Se puede No sé por qué tengo ganas de chorar Porque vas a ir por ese niño vulnerable Luis No siento que vaya por él Vamos por ese niño Tú y yo Y date permiso De soltar Y de sacar Toda esa tristeza No lo analices Simplemente date permiso Suelta esa tristeza Dicen que nos lava el alma Y eso está bien No sé Siento que lo haré muchas veces Siento que lo haré muchas veces No sé por qué No sé por qué Yo voy muchas veces Ahora tú y yo Vamos por ese pequeño Juntos Vamos caminando Así Tu grande Adulto Maduro Y vamos a encontrar Ese pequeño Revisa si vas a la escuela Por él O a la casa O a la calle Con los amigos No solamente a la casa Bien Entra ahí Si yo nunca salí Entra ahí Vamos por él Es que siento que me hizo falta mi papá Claro que sí Por supuesto que hizo falta Es que no estuvo conmigo Y yo no fui más Y con mi mamá Todas mis hijas Ok Ahora No supo Hacerme cosas como de mí Así es Porque ella solamente era mamá No papá Nunca me llevaba A ningún lado Bien A lo mejor es que No lo analices Ahora vayamos por ese pequeño Luisito Por ese niño de 8 o 10 años Ve Entra a la casa Y dime dónde está Está abajo de la mesa Está en el patio Está en su cuarto ¿Dónde está? No lo encuentro Búscalo Él está ahí En el cuarto Bien Ahora agáchate a su altura Y dale un fuerte Un fuerte abrazo Habla con tu corazón Y dile que todo estará bien Que nunca más estará solo Abrázalo y dile Que todo está bien Pero no sé Que ella no se preocupe Es que Se preocupa mucho Habla con ese pequeño niño Y dile Que todo estará bien Sí, pero Hice muchas cosas Porque no sé ¿Te quieres perdonar Por hacer todas esas cosas? No, porque no No te lo he mentado Bien Yo descubrí todo eso Pero hay algo Estoy percibiendo algo de culpa Perdónate Porque con maldad O sin maldad No te lo he mentado Estoy percibiendo Que la culpa está ahí Sí, pero no te lo he mentado Ahora abraza a ese pequeño niño Porque ese niño Representa la parte vulnerable De Luis El adulto El celoso El machista El que ya no quiere Seguir siendo así No, pero tuve que ser Porque así te debió Porque la gente Amosa La gente Amosa siempre Ahora abraza a ese niño Y hazlo sentir seguro Imagina que estás ahí Y que lo abrazas Y que le dices Que todo va a estar bien Y que cuando sea adulto Dos, tres personas Le van a fallar No todas No Pero que él va a agarrar De repente parejo Pues ya Agarre el parejo Explícale a él Que puede cambiar Que puede mejorar Para que no se quede solo Háblale con el Luis Es que es un malo Pues que sí Algo me dice que no ¿Y que te lo impide? No sé No, no sé Que no lo impide Habla con ese pequeño Es tu oportunidad Sí, pero no es que No Mi mente está aquí No Sí, sí está ahí Pero no Siento como que Es fuerte Y él Puede No, él no puede Un niño de ocho años No puede nada Usted dele el valor Dele el valor Y aplíquese Y abrácelo No Un niño chiquito De esa edad No puede nada Que va a andar pudiendo Pobre criatura Sí, sí puede Que va a andar pudiendo Su papá hizo Que él sí hiciera El muy macho Pero no es cierto Un niño de esa edad No puede ¿Quién dijo eso? Si lo que necesita Es amor y protección Y cariño Y afecto Ahora usted Abrácelo Y dígaselo Sí, pero si me enseñaron A ser fuerte Pero eso es después Ahorita usted Abrácelo Hágame caso Porque yo soy la psicóloga No usted Sí, pero Háblale bonito Háblale con cariño Y dígale a Luisito Que todo va a estar bien Pues que Todo está bien Todo está bien Dile que cuando sea grande Va a ser muy celoso No, no, no Es que eso está mal De ser celoso Pero No debe ser celoso Pero puede cambiarlo Dígale eso Puede cambiarlo Porque no debe estar bien Eso, eso sí Eso sí Es un bonito consejo Dile Dile todo lo que se sufre No puede estar bien Vas a ayudar Y vas a dejar todo Todo, todo Si eso no te va a ayudar Eso no ayuda Dile a Luisito Que sienta la seguridad Que tú le das Porque tú lo vas a acompañar siempre El adulto Si tuvieras seguridad No estarías No estarías celoso No, pero es lo que nos hace Estamos reparando el origen Luis El origen Es que yo no escondía Así es ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Mucho porque La gente está No todas No todas Yo no soy mala Estoy ahorita aquí Tomando tu mano Mari, la señora Que te abrió la puerta No sabe quién eres Y te dejó entrar Sí También es buena Sí, sí Pero es muy poca Ah, bueno Entonces no todos No, pero es mucha gente Que te va a quitar Lo que es tuyo Lo que te regaló No te cuesta Y ahora busca el origen De esa idea ¿Dónde nació? Ve profundo Ve profundo Y encuéntrala Sí, pero Ve muy profundo Ve a través del tiempo ¿Dónde inició esa idea? Uno Ve muy profundo Como si entraras en un túnel Que te lleve Dos ¿Dónde surgió esa idea? Tan antigua Tres Bien En la escuela ¿Qué está sucediendo ahí? No sé Nada de que no sé ¿Qué está sucediendo? Cuénteme Pues que eres Estoy chiquito Estoy chiquito Ajá ¿Como de cuántos años? Cinco años Como cinco años Bien Pero no sé por qué Tengo ese temor Siempre de quedarme encerrado Ajá Ajá No sé por qué A ver Busca a través del tiempo Tu espíritu Tu espíritu Te trae la información Tú solo confía Ve muy profundo ¿Dónde se inicia ese miedo A quedarte encerrado? Eso Lo sé Pero lo sé Siempre lo he sabido Deja que tu mente Traiga la respuesta Yo no vi en la tele Un programa de tele Ajá Se quedaba un elevador a todos Bien Al parecer Eso lo sé Ese programa ¿Te impactó? Sí Bien Me dio muchos Muchos Tienes Tienes miedo Claro Porque se te quedó Como el trauma Ahí Claro Yo chiquito lo vi Bien Y ya Después En la escuela Cerraba la escuela Y sentí el calor Y dije Pues se me va a pasar Lo mismo Y no lo puedo sacar Y ahora ya lo superé Bien hecho Ahora Ahora regresa con ese pequeño Y dile que no hay de qué preocuparse Que hay mujeres buenas Y que hay mujeres malas Y que nosotros a veces Con nuestras actitudes Las convertimos en sapos Ajá Sí, eso es lo que pasa Porque antes eran princesas Ajá Ahora dile Que tenga mucho cuidado De no seguir convirtiendo Princesas en sapos O en ranas Ajá Habla con ese pequeño Sí Explícale Es que sí Sí, sí Está mal Está mal hacer eso Pero Es que Sí lo quiero decir Pero no puedo El querer es poder Es que tú te amas Aprovecha la oportunidad Que te da el universo Es que cuesta mucho Es que los seres No Mucha desconfianza Mucha Mucha Es que yo 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 sé como Como No sé Cómo hacer No, no No, no lo sé ¿Cómo hacer qué? Que a veces Mi mujer se me muerde A veces A veces ¿Cómo sepa Que una mujer Se me muerde Y esa Lo agarra a uno Para hacer lo que No me quiere ¿Y tú fuiste con alguien A que te dijera eso? No No Hoy Hoy Trabajé He trabajado Con muchas mujeres Y nada más Sé que Decir lo que Es que Es que no hay Ese es un arma Así es Lo aprendí Y lo sé Se ve Se ve eso Eso está bien Porque lograste que varias Quisieran estar contigo Aunque después las Convertiste en ranas Sí Sí Porque después aquí Hay muy verdad Y una mentira Es que Súper Cómo disfrazar Bien Ahora que tienes Una mujer a tu lado Que te ama Pero al parecer Se quiere empezar A convertir en rana Sí Y tú también En un sapito Todo tiene solución Pon bondad En tu corazón Y explícale a ese niño Que todo estará bien Que ya vimos Que no es cierto Que toda la gente Es mala Ya vimos No, no es mala Explícale que no Todas las mujeres Son malas Ni quieren sacar provecho No, todas no No, pero No sé cómo decirle Cómo escogerla O sea Sé Sí puedo decirle Que No todas las mujeres Son malas Háblale con tu corazón Pero no sé cómo decirle Que fíjese Que se dice No sé cómo lo hace Para que Él sepa Que Cuál es Sí Cuál es Háblale con tu corazón Es que no puedo Porque mi corazón Sufre muchas 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 Así como yo también No sé Esa arma También lo usaron Contra Y fue una guerra Toda mi vida Así fue guerra Bien Ahora Ahora dile Que como tú lo vas a proteger Y tú lo vas a cuidar Ya no tiene por qué hacer guerras de nada Porque tú como ya tienes experiencia Sabrás cómo tratar una relación Si el niño se siente seguro El adulto está bien Ahora habla con él y dile Para que esté seguro Y entonces el adulto ya esté bien Dile que ya deje de pelear Que tú El grande Se hace cargo No sé cómo hacerlo Así Díselo Es que sí O sea Es que Quiere mucho Toda vez que te escuche Habla con él y dile Dile que tú el grande Lo vas a cuidar Pero no voy a cuidar Deje de pensar y hágame caso Habla con él y dile Que tú lo vas a cuidar Que lo vas a guardar en tu corazón Sí Que lo vas a convertir en luz Que lo vas a meter allí Y que no hay de qué preocuparse Es que ese niño tiene mucho Mucho O sea Lloro Y es Tiene mucho Es muy grande ¿Mucho qué? Muchas cualidades Claro Por supuesto Tiene mucho Charme O sea Es Es muy distinto Abraza ese pequeñito Y dile que entre los dos Lograrán hacer Un Luis Un Luis Un Luis Un Luis Un Luis Tranquilo Es que sí Si lo es Habla con él Entre los dos Se puede Vamos a ser un Luis Amoroso Que sí Es que sí queremos Mira qué bonito Dile que entre los dos Se pueden cuidar Y amar Para poder construir Desde hoy Un Luis Seguro Confiado Diferente Y dejarán atrás Los pensamientos Negativos Y pesimistas Dile que los dos Pueden trabajar Para hacer eso Porque Los dos Pueden trabajar En cambiar actitudes Es que sí queremos Y hemos tratado Vuelveselo a decir Dile que esta vez Va en serio Es que Sí Sí debemos Cambiar Eso Dile que desde hoy Las van a empezar A atraer Porque la actitud Va a cambiar Va a mejorar Sí Pero ya No lo hago Mucho Lo que pasa Y como todos Somos imanes Vamos a atraer Personas buenas Con actitud positiva Bonitas Amorosas Explícale todo eso Tienes mujeres buenas Amorosas Amorosas Darnos todo Y nos recibimos Igual Somos entregados Pero si necesitamos Cambiar No necesitamos Alejar Las chicas Mira que bonito Ese es un consejo De un hombre Que ha aprendido A través del tiempo Ahora dile que solamente Atraerán lo positivo La alegría Y la felicidad Necesitamos Cambiar Para hacerlo Nuevo Y dile que dice Platícame Qué hace ese pequeño Luis Está sentado Entre las dos Cámaras Y ahí Siempre Sienta Ahora dile Que tienen que ser Un imán Positivo Flexible Y amor Oír Si nosotros Traemos Muchas cosas Muchas cosas Tenemos De ser Pero es que Sienta que lo son Es que hay cosas Que no lo puedo decir Porque sabemos Que lo tengo Es que se ve En un cielo Le estás hablando A su espíritu Y con eso Basta Para que esté seguro Es que sí Es que no hay cosas mal Es que está Solo Estaba Porque llegaste Por él Sí Dile que no se preocupe Más Que estuvo solo Mucho tiempo Y que necesitó A su papá Pero que hoy Llegaste tú Y tú te vas a hacer cargo Sí Eso es bonito Sí Intente Exacto Dile Yo me hago cargo Yo me hago cargo Métete en mi corazón Y como una luz Métete en mi corazón Y como una luz Ahí te cuidaré Ahí te voy a cuidar Ahora siente Cómo se transformó Ese pequeño Luis En luz Y se mete en tu corazón Y ahora que te das cuenta Luis Grande Que los miedos Surgen por la televisión Surgen por la ausencia De papá Surgen porque un amigo Se robó un balón Ahora que te das cuenta Que todos esos miedos Surgieron ahí Ya los puedes dejar pasar Permite que pasen Ponlos ahí en mi mano Y permite que pasen Permite que se salgan Los estamos sacando Como si los fuéramos barriendo Y vamos limpiando ese corazón Siente cómo se van Se van esos miedos Se van esos miedos Infundidos Comprados Vistos Qué importa eso Se van saliendo Se van saliendo Esos miedos Los estamos sacando Los estamos sacando Fuera Ahora como tienes Alvisito en tu corazón Tiene que estar rodeado De cosas lindas No de miedos Y dime Qué vas a poner ahí Juguetas Ándale Mira qué bonito Puedes poner juguetes En tu corazón Pon todas esas cosas lindas Y dime Le está gustando Que pongas esos juguetes ahí Siente 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 Ahora vamos muy profundo Veamos si el universo Nos permite Si tu mente inconsciente Encuentra el origen De la diabetes Búscalo Veamos a dónde nos lleva Uno Dos Tres Lo primero que llegue Cuéntame Cuéntame qué es Bueno al parecer Al parecer Al parecer no es Una enfermedad Psicosomática No Bien Ahora yo te quiero Preguntar Luis Quisieras Perdonar a mamá Y a papá Los errores No No te lo mejor Quisieras Perdonar a papá Tanta ausencia No 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 porque Tenía que ser así Tenía que estar allá Bien Al contrario No le doy gracias Siempre Porque eso es lo que soy Gracias a él Bien Pon mucho agradecimiento Entonces en tu corazón Y en tu mente Sí Pon seguridad Pon alegría Pon positivismo Para que hoy seas un imán Para la gente buena Para la gente positiva Porque hoy te has convertido en eso En una gente con actitud Una persona positiva Y solamente puedes atraer eso Lo que tú eres Lo que tú das Pon en tu corazón Alegría Sonrisas Positivismo Actitud Buena comunicación Suelta el control No se necesita De ahí vienen todos los miedos Por eso controlamos Porque todo nos da miedo Suelta el control No pasa nada Y ahora Que acabo de decir eso Me acordé de un cuentito Es muy cortito Y te lo voy a contar Me recordó a una calandria Hace mucho tiempo Estaba una calandria En un balcón En una jaula Muy bonita La jaula era grande Pintada toda de blanco Muy bonita Y la calandria Ahí cantaba Y cantaba Todo el tiempo Y el muchacho Que vivía allí Estaba muy feliz Con el canto De la calandria Un buen día La calandria Empezó a dejar de cantar Y cada vez cantaba Y cada vez cantaba menos Y cada vez cantaba menos Y menos Y menos Y entonces su dueño Que era un muchacho Se asustó Y dijo Parece que la calandria Se está muriendo Porque ya no canta A lo mejor está enferma Y entonces se acercó Y dijo Parece que ya se va a morir Mejor la voy a dejar ir Igual que hacemos los humanos Cuando un amor Se está muriendo Abrimos la puerta Para que se vaya Ese amor O para irnos nosotros En vez de curarlo De alimentarlo De protegerlo De llevarlo con el doctor De vitaminarlo Y entonces Ese señor Le abrió La puerta De esa bonita jaula A la calandria Pero ella estaba Tan mal Que no podía avanzar No podía caminar Hacia la puerta Y entonces Pensó este muchacho ¿Para qué quiero Una calandria aquí Que se esté muriendo? Ya ni siquiera canta Y entonces Dejó la puerta abierta Y como pudo La calandria Se fue arrastrando Poco a poco No se quería ir Porque en esa jaula Había comidita Todos los días Agüita Todos los días Pero estaba En una prisión Y esa prisión La iba matando Poco a poco Dicen que así son Los celos Como una prisión Que van matando Poco a poco Al que vive adentro Y entonces Ese muchacho Abrió la puerta De esa jaula Tan bonita Llena de comida Y agua Y la calandria Y la calandria Se fue arrastrando Y como pudo Salió Y voló Y un buen día Este joven Este muchacho Escuchó El Canto De una calandria Y fue corriendo De la ventana Era la misma calandria Que había estado Enjaulada Por tantos años Así como Los seres humanos Hacemos con las personas A las que amamos Que las metemos En jaulas De celos Ahora permite Que solo en tu corazón Haya libertad Haya compasión Sigue poniendo Más amor Porque las prisiones Son prisiones Aunque sean de oro Aunque haya comida Aunque haya agüita Siempre serán prisiones Pon en tu corazón Compasión Alegría Seguridad Bienestar ¿Qué más vas a poner ahí Luis? Puedes poner todas las cosas lindas Que tú quieras Puedes poner flores Puedes poner la luna Un atardecer Ándale Mira Pon muchas estrellas también Un viaje Ándale Eso es bonito Bueno Eso es bonito Pon el solecito Pon las olas Llénate de alegría De tranquilidad De paz De amor Eso bien hecho Eso bien hecho Ahora nuevamente asegúrate De que ese pequeño niño Luis Esté tranquilo Esté seguro Y dile que entre los dos Podrán hacer a un Luis Fuerte Pero sobre todo Flexible Eso mira que bonito Ahora Luis prepárate Porque vamos a regresar Asegúrate Asegúrate de que ese Luisito Esté allí bien guardadito En tu corazón Que se sienta protegido Y cuidado por ti Si él siente eso El Luis grande Está seguro Y no necesita controlar nada Ahora vamos a llevar La atención a tu cabeza Lleva la atención A tu cabeza Llena de luz Y cubre Llena de luz Y cubre Llena de luz Llena de luz Y cubre Llena de luz Y cubre Llena de luz Y cubre Llena de luz Llena de luz Y cubre Seguimos regresando Uno, dos Seguimos regresando Seguimos regresando Y estás Tranquilo Relajado Relajado Pero sobre todo En paz Sabiendo que siempre va a haber oportunidades de cambio De bienestar Porque hoy Lo has decidido Hoy será así Seguimos regresando Cuatro Seguimos regresando Cinco Cuando estés listo Cuando estés listo Puedes abrir tus ojos Lleva la atención Que ya no son Lleva la atención Pero siempre Sientes que estuve consciente Pues claro Así debe de estar Si usted está inconsciente Yo me espanto Imagínese No hombre ¿Qué tal si se me desmaña Y todo inconsciente ¿Yo qué hago? La hipnosis No es estar inconsciente La hipnosis No es estar dormido La hipnosis No es estar privado En la hipnosis Uno se da cuenta De todo lo que sucede Aquí adentro Afuera A su alrededor Los ruidos La gente Todos Siempre estamos conscientes De todo Por eso Ahí quitamos Un mito Hay un mito Que dice Que las personas Que están bajo Trance hipnótico Están a disposición Del hipnoterapeuta Y eso es una mentira Bien grande No es posible Que estén a disposición Del hipnoterapeuta Porque siempre Se dan cuenta De lo que sucede Así es de que No es cierto Que nosotros Hagamos lo que queramos Entonces ¿Lo que pasa en la tele Y todo eso? Pues eso es pur cuento Es puro show Que nos echen a perder Nuestro trabajo serio Te voy a dar Los dientes Porque usted Me anda viendo Creo ¿Cuánto tiempo Crees que llevas a ellos? No sé Una hora ¿No? Más o menos Bueno Porque Lo Quiero Como un poquito Más de altura Sí No sé No sé